Al parecer la gira, al parecer nuevamente el norte del país, ha hecho que un amor que se veía un poquito alejado se haya vuelto a encontrar. ¿Te refieres a Yamila y Ernesto? Me refiero a Yamila y Ernesto. Porque se habían peleado, ¿no? Pero no, parece que todo está mucho mejor. Vamos a ver. Porque todo es bueno, ¿no? A ver. Vamos al norte. En relación con Yamila. Hace algunos días ella declaró en un medio que no estaba lista para tener pareja, que tenía pretendientes, es que en todo caso si tuviese una pareja tendría que ser alguien que no esté en el medio en el cual ella trabaja. ¿Qué pelotudes que vengan y digan, y sabes que Yamila dijo tal cosa, entonces qué, sos una vieja chismosa, te vas a llevar por los chismes. ¿Cómo es Ernesto? Yo ya no sé qué tenés muy bien, ¿quién invitó a comer? Fue decisión de los dos salir a comer. El que descuida su bombón se le suben las hormigas. Entonces si ella lo dejó ir, lo siento mucho. Yo soy la tonta y ella es la terpadora hormiguita, ¿no? Y ahora quiero preguntarle a Ernesto, Ernesto, ¿te gusta Manuela para poder salir a cenar con ella o te gusto yo en realidad? ¡Hasta boca, hasta boca! ¡Hasta boca, boca, boca! ¿Era tú? Al parecer el norte de las playas fue tan hermosa que tenemos en el Perú, el clima, el sol, hace que si alguien está peleado, eso que es el pasado. La verdad es que tuvimos tiempo para conversar, el sol se prestó, la playita se prestó, el hecho de que hayamos participado en el desafío doble juntos también ayudó. Muy a pesar de que yo soy un pésimo bailarí que me tuvo que aguantar muchas, estuvimos tiempo juntos luchando por lo mismo que era tratar de ganar el día viernes. Y a raíz de eso las cosas fueron mejorando, Pedro simplemente dio un disparón para arriba. Mira tú, entonces si yo te pregunto, Yamila, ¿qué hay entre ustedes? Tú me respondes. ¿Arena? No, no, no. ¿Arena? ¿Rafa? ¿Arena de día, tarde o de noche? De tarde o temprano, pues teníamos que ir a chambear. No, no, no. No, hay un... Sí, no, dejá de preguntarme. Es que para saber, pues, porque, o sea, uno reclama al otro, que no sabemos qué tenemos, yo quiero esto y no quiero otro. Entonces, para que tengan, no sé, bueno, para todos saber también, y saber qué preguntar en todo caso. Porque no te voy a preguntar qué tal está la relación si es que de repente no la hay. Lo bueno es que los ensayos del desafío doble nos sirvieron. Y, aparte, o sea, viajamos a la gira y nosotros nos llevamos muy bien cuando viajamos. Siempre, o nos sentamos juntos, o Ernesto se sienta atrás mío y siempre conversábamos y... Bueno, nada, nos dimos cuenta y, aparte, también el día de playa prestó, ¿no? Para todos, en general, prestó. Ah, sí. O sea, bueno, si esto hizo, si un desafío doble hizo que ustedes dos se unieran un poco más, me quiero ponerme a pensar qué pasaría si se meten al reto circular. Uy, imagínate. Escúchame, lo que ayuda bastante de las giras es que Yamila ha muchos platos de comida, pero ahora no lo conoce. Entonces, por más peleada que esté conmigo, por más molesta que pueda estar, a la hora que estamos sentados todos en la mesa, hay que le codea para preguntarle, oye, ¿qué significa eso? Esa misma. Entonces, por ahí comenzamos nuevamente a conversar y a entrar un poquito en complicidad, ¿no? Ya, ahora, Yamila no me respondió a la pregunta que le hizo. ¿Qué son ustedes? Bueno, hemos ido, hemos venido, hemos avanzado, hemos retrocedido. Yo creo que hemos vuelto a regresar al lugar en el que estábamos. ¿Cuál era ese lugar? Un lugar que, digamos, no tiene un nombre fijo todavía, pero es un lugar cómodo. Pero es interesante, es muy interesante y... ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame, pues. Apunta a cosas muy bonitas. Ah, eso es lo más importante. Vamos a ver, pues, si es que realmente llega a apuntar eso y se concreta y la bala cae donde tiene que caer. Adelante, Pipi. ¡Gracias! ¡Gracias!